983, pitó 6 juegos de la primera edición del pasado torneo, con saldo de 23 amarillas, 4 rojas, ojalá le vaya muy bien. Aquí ya está cercana a terminar, estamos entrando al 2019. Bueno, pues la foto oficial de los dos conjuntos y nosotros vamos a repasar las alineaciones en cualquier momento, con temas de continuidad en relación a lo que veníamos observando de esos, para de alguna manera tratar de, entre todos los futbolistas del plantel, hacer que esa ausencia no pese tanto. Efectivamente, Paco, 33 años, Mauro Bocelli, un hombre que ganó 3 títulos de goleo. Las alineaciones, Toño. Vamos con las alineaciones del partido de León, sale con Rodolfo, el hombre que hoy tiene la responsabilidad de jugar como centro delantero en lugar de Mauro Bocelli. Del otro lado, los Tigres, su arquero de siempre, en los últimos tiempos, Nahuel. Ahí está el silbatazo, la liga BBVA Van Gogh, la liga que se nos antoja a todos. Que ganaron la Libertadores, se fueron Bocelli y Alexander Mejía. Se viene Tigres, el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres, Aquino! ¡Qué tirazo de Javier Aquino! Con esa potencia que le caracteriza, toalla fogonazo para abrir el marco. Destacas de Montes que le regala ese espacio suficiente, aquí viene la posibilidad. El tiro, ¡poste! ¡Qué tirazo! ¡Gladito! Exactamente, pelota al frente, cuidado con esta, hacia atrás. ¡Montes! El arquero, todavía, ¡gol! 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 ¡Gol de la fiera! Apareciendo después del rebote para hacer el gol del empate, González aprovecha. Ideas que explica, porque es un futbolista ducho de tres cuartos de cancha hacia adelante. Pues ahí está, finalmente, el problema, Paco. Sí, ya está en el suelo, parece ser que es Aquino el que se está doliendo. Aquino porque, pues inició muy bien haciendo un golazo, pero han sido 22 minutos, pues, de su... La llegada de Rodríguez, recorta, Rodríguez desde ahí, prepara, apunta, el toque suave, el remate, piedra por la meta, Guzmán, parecía, parecía para mucho más esta llegada. Está el servicio, queda tapado a la deriva, sale Guzmán, con los puños, se eleva demasiado ese balón y Guzmán se bien daba la marca, el recorte, otra vez recorta, recorta. Me parece que hace una de más y después con problemas los Tigres, sacando la pelota, pero... Escapa Dam, sigue Dam, mete centro Rodríguez, queda la deriva, posibilidad del tiro, el arquero, bien cota, se queda con esa pelota. Servicio retrasado, el Chaka, el Chaka, le taparon, qué bien el Chapito, insiste Tigres, derechazo que se va de Sibemontes. Montes de primera con Aquino, pelota filtrada, puede ser, sale Guzmán, parecía que llegaba. Ariesgado, pero resuelve bien y el árbitro dice, señores, termina el primer tiempo, excelente. Ojalá, esperemos no sea necesario, los dejo con Carlos Velasco para la narración del segundo tiempo. Muchas gracias, mi querido Toño Bada, uno, aquí se viene Ángel Mena por el centro, conectando con Jair, el disparo que sale desviado. Y ahí lo moreno, con este zurdazo, en una buena primera actividad. Y Nacho Ambrillo quiere llevar de a poco, pero sí quiere tenerlo listo para este clausura. ¡Quiniaaa! Cerca el francés, le cierra del espacio y consigue el tiro de esquina. A los Tigres, de un lado a los gols, me queda clarísimo. Y bueno, con la preparación adquirirá todas las demás competencias. Queriendo sorprender, pero no, no lo puede lograr y no pasa nada, fíjate. Diosidades. Cuando aquí está la pelota para Mena, recibe Mena, puede ser Mena. ¡Mena, el arquero! El disparo de Mena, sacando el derechazo, pero sale desviado. Venía el cobro por parte de los Tigres. Carioca con el centro, a primer poste. El remate que sale desviado, la buscaba Gignac. Y el balón simplemente pasa por un... Tampoco lo jalaron. Zambuesa en la apertura. ¡El servicio, el remate! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Muy cerca la fiera de acción! Impresionante lo de Moreno. Sigue Moreno en la apertura. Se viene la fiera. ¡El disparo que está parada! Allá va el centro, al corazón del área. ¡Cerca! ¡Desviado! Apareció Quiñones, pero no puede darle la dirección correcta. Que por eso ha logrado hacerse la pelota. Cuidado con esta, Díaz Parais. Hay un desvío. Cuidado, el remate. ¡Cerca! ¡Cerca la fiera! El servicio. Y apenas por el costado, izquierdo nivel. Ya no está Bocelli. Entonces hoy es Mena que lo da. Díaz Parais, desde ahí el disparo que sale muy de... Toda velocidad. Se viene Tigres. ¡Dame supera a Navarro! ¡Cuidado con esta! ¡Sale Cota! ¡Dame! 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 ¡Tenía el gol, Jürgen Dame! Y además, se queda con el cartón amarillo. ¡Oportunidad para la fiera! ¡Allá va el centro! ¡Manotazo! ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de la fiera! ¡Regresó! La Philly, Chistig y Tickburger a Carlis Jr. ¡Un golpazo de carne! ¡Gol de la fiera! ¡Hay que ver! ¡Hay que esperar la decisión final! ¡Se está revisando! ¡Sí, señor! Y el VAR le dirá a Fernando... ¡Gol de León! ¡Y parece que va a ganar la fiera! ¡Exactamente! ¡Bravísima! ¡Se tuvo que revisar en el VAR! Y finalmente, ahí está el tanto para el 2 a 1, Jairo Moreno, el autor de esta dramática anotación. Y algo va a reclamar a Nahuel al árbitro. Por dicho, en la cara, ya queda como una jugada netamente de apreciación. ¿Hay argumentos para marcar el foul? ¡Sí! Hay argumentos para decir que es inercia de la jugada también. Yo creo que sí. Yo creo que lo van a ver. ¡Los Tigres! Mosquera en esa disputa aérea con André Pierre Guignac. Pues hay un choque, eso lo tengo claro. Pero vamos a ver si fue utilizando los brazos o qué es lo que considera Fernando Guerrero digno de una falta dentro del área que sea penal. Decidió lanzarse Rodolfo Cota y lo empatan los Tigres. Me equivoqué al decir que gol. ¡Los 94 ya prácticamente del encuentro! Gignac prepara, dispara, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Regresó la Philly, Chistig, Tickburger a Carlos Jr. Un golpazo de carne tenía que ser. ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! Chistig, Tickburger a Carlos.